Música Toma tus brazos, entregame de amor Y llena mis seguidos de ti Por tu boca pequeña dentro de la mía Y también de ser sincero Dime el aliento de tan mareada Y no me dejes pensar Echa cerca de mi pecho este amor que aún detengo Amor que me consueve Espérame de este sufrimiento Y al olvidarla por favor hazme olvidarla Amé sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y al olvidarla para siempre hazme olvidarla Que el vacío que dejo en mi corazón Si una guitarra con otro dices que se saca Hazme olvidarla con tu amor Música Y al olvidarla Espérame de esta pesadilla Y al olvidarla Y al olvidarla por favor hazme olvidarla Amé sentir que no es la única mujer Borra sus huellas Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y al olvidarla Y al olvidarla Y al olvidarla para siempre hazme olvidarla Que el vacío que dejo en mi corazón Si una guitarra con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Y al olvidarla Amé sentir igual Gracias. Gracias. Gracias.